Muy buenas gente, estos son los refuerzos y las salidas que se dieron en los últimos días en el Club Cerro Porteño. Abrimos este resumen con el Club Cerro Porteño. Quien hizo oficial la contratación del goleador del torneo Clausura 2022. Hablamos del jugador Fernando La Fiera Fernández, delantero de 30 años, de nacionalidad paraguaya, que viene procedente del Club Guaraní. El queso como también es conocido, viene de registrar 22 goles en 44 partidos. Cerro Porteño también dio a conocer los jugadores que ya no sigue para la temporada 2023. Mateus Goncalves, atacante de 28 años de edad, de nacionalidad brasileña. Deja de ser jugador del ciclón, tras recibir contrato de mutuo acuerdo. Ahora es nuevo jugador del América Mineiro de Brasil. Marcelino Ñamandú, mediocampista de 23 años de edad, de nacionalidad paraguaya. Es otro jugador, que deja el club, tras firmar su rescisión de contrato ya que, no encontraba regularidad en la institución. Ahora buscará nuevo horizonte, hasta el momento no cuenta todavía con un club. El delantero Alfio Oviedo de 27 años de edad, de nacionalidad paraguaya. No continúa en Cerro Porteño, por decisión del técnico Chiquiarce, ahora deberá de retornar al Club Libertad. El defensor Carlos Rolón de 30 años de edad, de nacionalidad paraguaya. También es uno de los jugadores que ya no sigue en el ciclón. Se va de Cerro Porteño luego de un año y medio de estadía. Disputó solo 24 partidos, de los cuales 14 fue como titular y anotó 3 goles. Conquistó además el título del torneo Clausura 2021. Ahora es nuevo jugador de la academia. El defensor William Riveros de 30 años de edad, de nacionalidad paraguaya. Que llegó a préstamo, deja Cerro Porteño para retornar a su club el Barcelona de Guayaquil. Claudio Aquino de 31 años de edad, de nacionalidad argentina. Se va a préstamo a Van Fielt de Argentina. Cerro Porteño recibirá un pago de 130 mil dólares por el préstamo, hasta finales de 2023. En caso de que el futbolista convenza, el taladro podrá ejercer una opción de compra, 70% del pase, por alrededor de 600 mil dólares. De esta manera, Aquino se marcha luego de 3 temporadas con 109 partidos, 23 goles, 26 asistencias y 2 títulos.